Me he dado cuenta que mi trabajo es horrible, la economía va de mal en peor, y la única forma que las cosas van a mejorar es si hago algo diferente. ¿Y qué tú piensas hacer? Voy a desarrollar un negocio de mercadeo en redes. ¿Y qué es eso, mercadeo en redes? Una compañía de mercadeo en redes te permite crear tu propio negocio, desarrollando un grupo de distribuidores y clientes que consumen los productos que la compañía vende. Eso suena como una pirámide. Explícame, ¿qué es una pirámide? Una cosa de esas de que la gente que está arriba es la que hace todo lo cuarto. ¿Como la compañía donde tú trabajas? ¿Y tú tienes que hacer uno de los primeros para tú hacer dinero? En una compañía de multinivel buena, tú puedes hacer más dinero que las personas arriba de ti si eres más productivo. ¿Y tú estás seguro que eso no es una pirámide? ¿Cómo tú puedes estar tan seguro? Una pirámide es donde tú haces todo tu dinero reclutando personas y no hay productos o servicios en cambio. Eso todavía suena como una pirámide. En una compañía de mercadeo en redes legítima, casi todo tu dinero proviene del consumo de los productos o servicios. Eso todavía suena como una pirámide. ¿En qué sentido? Porque cuando tú lo dibujas en un papel, parece una pirámide. ¿Y cómo es eso relevante? ¿A qué se parece a una pirámide? Si dibujaras la gráfica organizacional de la empresa donde tú trabajas, ¿a qué parecería? Una pirámide. Si dibujaras la gráfica organizacional de la iglesia donde tú asistes, ¿qué parecería? Una pirámide. Si dibujaras la gráfica organizacional de la escuela donde tu hijo asiste, ¿a qué parecería? Una pirámide. ¿Estás entendiendo mi punto? ¿Qué es lo que te parece? Sí, sí. Yo no sabía que había tantas pirámides por allá afuera. ¿De verdad tú crees que tú puedes hacer dinero con tu pirámide? De acuerdo al Departamento de Labor de los Estados Unidos y la Asociación de Ventas Directas, con el mismo tiempo y esfuerzo, mis posibilidades de ganarme 100 mil dólares son cinco veces mayores con mercadeo en redes que con mi horrible trabajo. Sí, yo odio mi trabajo también. Por eso es que yo juego la loto todos los días, todos los días. Después del trabajo yo salgo, le doy mi numerito ahí y cuando yo me pegué, ¡ay, mamá! Tal vez tú deberías tomar las riendas de tu vida y desarrollar tu propio negocio en vez de permitir que la vida decida por ti. Pero yo siempre escucho que la gente dice cosas negativas de mercadeo en redes. ¿Como quién? Como el primo mío. ¿Él es exitoso? No. ¿Es dueño de su propio negocio? No. ¿Crees que él tiene el conocimiento o sea un experto en mercadeo en redes? Tampoco. ¿Crees que él sea un experto en cualquier otra materia? Menos. ¿Y por qué hay tantas personas que dicen que el mercadeo en redes no funciona? Por la misma razón que la gente cree que el inseguro social de nuestro gobierno va a permanecer igual. Ignorancia total. ¿Hay alguna gente que apoya el mercado o sea experto que apoya el mercadeo en redes? ¿Has escuchado de Robert Kiyosaki, el autor de uno de los libros financieros de mayor venta en el mundo? No. Él es uno de los expertos que apoya el mercadeo en redes y dice que es el mejor negocio. ¿Conoces a Donald Trump? Sí, el que tiene el pelo raro ese que cuando le da la brisa se abre como una capota. Él también apoya el mercadeo en redes. ¿Conoces a Warren Buffett, el inversionista de mayor éxito de todos los tiempos? No. Él también apoya el mercado en redes. ¿Y tú crees que esta persona tiene más credibilidad que el primo mío? Sí. Tú sabes que todavía yo creo que esa vaina es una pirámide. Pero es que tú te estás volviendo loco. ¿Has escuchado algo de lo que yo te he dicho? Sí, sí, pero que yo todavía creo que es una pirámide. Por favor, explícame tu argumento. No, yo solo creo que es una pirámide. Bueno, me voy. Nos vemos. Espérate, espérate. Pero tú no me vas a tratar de oficiar. No. ¿Y por qué? Y tú no acabas de decirme que esto era una pirámide. Sí, pero yo quiero entrar ahora. Yo quiero entrar. Para oficiarte en mi equipo, primero de todo, tienes que estar en la disposición de hacer algunos cambios. Vas a tener que cambiar tus hábitos de consumo si quieres hacer esto en grande. Como en cualquier otro negocio en el mundo, también tendrás que educarte, leer, escuchar audios, asistir a algunas reuniones y convenciones. Nada de esto es mandatorio por la compañía, pero altamente recomendado por los líderes en la industria. En fin, convertirte en un profesional para desarrollar esto correctamente y poder ayudar a los otros a obtener éxito también. Bien, ¿estás dispuesto a hacer eso? Oh, pues. Ah, pues tranquilo, hablamos entonces. Hablamos después entonces. No lo creo. Y es fácil.